¡Conéctate con Dios! Raab la ramera que se ganeaba la vida vendiendo su cuerpo se conectó con Dios y su vida cambió y es una de las pocas mujeres cuyo nombre está en Hebreos 11 donde están los que vencieron por fe Jacob el impostor el usurpador el deshonesto 20 años trabajando en la casa del suelo la mano una historia de engaños y falsedades de dos días pero cuando Jacob venía de vuelta a la casa de sus padres y excusó que después de 20 años la ira de Esaú que hace 20 años había prometido que se vengaría de su hermano ¡Wow! excusa difícil que a un cristiano al ver de ira en su corazón por 20 años los conozco cristianos y después no conozco a ninguno en Dallas para que no vayan a pensar los conozco a la gran atención que ya que yo creo que porque aquí estoy volando a la familia la ciudad como voy diciendo SWIFT-19 esto en todo es lo que van a decir lo que eva la vida voy a decir me voy a decir primary-19